Atención, eh. Atención, atención. Atención, Joan. Estoy feliz de estar aquí y de ver que el Barça. ¡Oh! Hostia, me jodió. Han hecho un poco como lo que hicieron en... en el... en lo de Messi. A buenas, pero con los recortes así, rollo Messi. Muy feliz de estar aquí y ver que el Barça. Bien, 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 Joan. Bien, bien, bien. Es una mica con Messi, con el Inter, que lo hicieron con las rajadas, con las rajadas, de que se va a quedar al Barça, no sé qué, no sé cuántos. Pues aquí lo han hecho un poco al revés. Han copiado la idea, han copiado la idea. Pero muy bien, muy bien, Joan. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Trucadeta... No, Hugo no puede, Hugo no puede. Hugo, el hermano, está... No se encuentra bien, no se encuentra bien. El pobre está muy jodido. He hablado con él, he hablado con el hermano de Joao, pero está con dolores de barriga y está un poco con un poco de gastroenteritis. Está con un poco de pirris. Y... No se encuentra bien. 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 Gracias.